¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Viene Mon! ¡Viene su majestad Mon! ¡Ah! ¡Qué feliz estoy de hacer a Mon! Hacer una reacción de Mon. Amigos, ya tengo en el canal los playlists. Así es que tengo una casilla solo para las canciones de Mon. Si quieres ver cuáles reacciones he hecho de esta chica chilena. Ahí se va y dice playlist y vas a ver todas las canciones a las que yo he reaccionado. Una de las que me dejan en los comentarios y la quiero hacer es esta que se llama la B.N.Rose. Yo siendo tan viejo, tan viejo como soy de 56 años, y yo creo que es esta misma canción. Yo he escuchado la B.N.Rose en muchas versiones. A ver si no me equivoco, a ver si es una versión nueva a una canción viejita hecha por su majestad Mon. Vamos a hacer la B.N.Rose. La B.N.Rose. Oh, está cantando en francés. Vamos a empezar nuevamente. La B.N.Rose. 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 suena esto, mira voy a detener este video porque ya me pasó con Mon cuando hice la versión de Flaco en concierto que me la me la bloqueó YouTube como por cuatro días, porque esta canción tiene derechos reservados, inclusive esta versión así en concierto pequeñito tiene derechos reservados por la Universal Music de México y los mexicanos están haciendo muy muy talladitos con esto de los copyrights me está encantando que wow no sabía que ella cantaba en francés pero viniendo de Mon esta chica hace de todo bien íntimo, nada más la guitarrita y la voz de ella, todo muy bonito Hugo Valenzuela dice, intenté cantarla y terminé invocando a Satanás nadie puede copiar a Mon mi hijo dice Frida, la escuché cantar en japonés y ahora en francés, ok, canta en japonés también Fifi, nunca conocí a un artista que hiciera tan suya las canciones de otros artistas si, esta canción, esta versión es solamente de Mon aquí está la letra en francés si ustedes quieren leerla pues tómese todo el tiempo yo no entiendo nada de francés nada más oui, oui, merci Donnie Medina este es el tercer idioma en que Mon canta genial y por acá dice Daniel ahí está la ese es en francés elle est très jolie et plein de talenté y adenda no, solo estoy diciendo estupideces la verdad vamos a continuar y vamos a atrasar porque quiero escuchar ese no, solo estoy escuchando no, solo estoy escuchando no, solo estoy escuchando no, solo estoy escuchando un rinbonner qui prend sa place des ennui déjà rien se parle et roux, roux a eau mourir quand il me prend dans ses bras il me parle tout pas je bois la vie en rose así preguntaba en mi última reacción acerca de estos muñequitos me dijeron que ella los hace con la con la participación de su familia así es que bien bonito ese detalle un gesto en francés de la Franca observándome y se donde Gracias. que linda, que sensual la voz de esta Mon en esta canción que bonita esta versión de la bien rosa la única versión que me gustaba ahora ya no me gusta la versión que me gustaba era la de Manolo Otero adiós Manolo bienvenido a Mon recuerde amigos excelente, muy bonito muy íntimo esta interpretación de esta canción recuerda, ahí en el canal está en la sección de playlist, puedes encontrar todas mis reacciones a Mon gracias por haber estado con nosotros conmigo, con toda la familia que es Reacciones Música si quieres suscribirse, háganlo y le vamos a dar una fiesta con confetes y piñatas mentira, cuídense mucho por favor por favor gracias por ver el video